Si meditaras en la vida de Jesús, verías el gusto que le tomas a las cosas de la religión, San Alberto Hurtado. Si meditaras en la vida de Jesús, verías el gusto que le tomas a las cosas de la religión, San Alberto Hurtado. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la celebración de la Eucaristía. Oramos en la Misa Gregoriana, por el eterno descanso de Nicolás Anaya Ruelas. Oramos por la salud de todos los enfermos, por la salud de Catarina. Oramos por la familia Navarro Salazar y por las benditas almas del purgatorio. En la acción de gracias a Dios en este día, por el cumpleaños del monaguillo Matías Ollo. Oramos también por cada uno de nosotros presente en esta Eucaristía, dándole gracias a Dios por el don maravilloso de la vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, estén con ustedes. Con su espíritu. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer que somos pecadores diciendo todos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos. Intercedan por mí ante Dios Nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Concénos, Dios Todopoderoso, cansa en las luchas y las adversidades de la vida. con la misma fortaleza con que soportó el Papa San Martín las amenazas y el martirio por causa de la fe por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que contigo vive reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Eligieron siete hombres llenos del Espíritu Santo del libro de los Hechos de los Apóstoles en aquellos días como aumentaba mucho el número de los discípulos hubo ciertas quejas de los judíos griegos contra los hebreos de que no se entendía bien a sus viudas en el servicio de caridad de todos los días Los dos se convocaron entonces a la multitud de los discípulos y les dijeron No es justo que dejando el ministerio de la Palabra de Dios nos dediquemos a administrar los bienes Escojan entre ustedes a siete hombres de buena reputación llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a los cuales encargaremos este servicio Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la Palabra Todos estuvieron de acuerdo y eligieron a Esteban hombre lleno de fe y del Espíritu Santo a Felipe, Procoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás Prosélito de Antioquía Se los presentaron a los apóstoles y estos después de haber orado les impusieron las manos Mientras tanto la Palabra de Dios iba cundiendo En Jerusalén se multiplicaba grandemente el número de los discípulos Incluso un grupo numeroso de sacerdotes había aceptado la fe Palabra de Dios El Señor cuida de aquellos que lo temen Aleluya Que los justos aclamen al Señor Es propio de los justos alabarlo Demos gracias a Dios al son del arpa Que la lira acompañe nuestros cantos El Señor cuida de aquellos que lo temen Aleluya Sincera es la Palabra del Señor Y todas sus acciones son leales Él ama la justicia y el derecho La tierra llena está de sus bondades El Señor cuida de aquellos que lo temen Aleluya Cuida el Señor de aquellos que lo temen Y en su bondad confían Lo salva de la muerte Y en épocas de hambre les da vida El Señor cuida de aquellos que lo temen Aleluya ¡Gracias! 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Cuando habían avanzado unos cinco o seis kilómetros, vieron a Jesús caminando sobre las aguas, acercándose a la barca y se asustaron. Pero Él les dijo, soy yo, no tengan miedo. Ellos quisieron recogerlo a bordo y rápidamente la barca tocó tierra en el lugar a donde se dirigían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas y en nuestros corazones. Decimos todo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Concédenos saborear las cosas rectas según ese mismo Espíritu y gozar para siempre de tus consolaciones. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. Oramos con la Palabra de Dios, Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo del 1 al 7, la lectura de este día que nos presenta a nosotros la Palabra de Dios y que debemos meditarla. Porque en este día la Palabra de Dios nos habla a nosotros de algo fundamental en la Iglesia, que es la caridad, la caridad que nosotros tenemos que hacer. Miren, en la Iglesia hay muchos servicios y que nosotros muchas veces no podemos abarcar todos los servicios. Miren, cada servicio que se presta en la Iglesia debe ser acompañado de la oración. Bueno, si el servicio que usted presta en la Iglesia no está acompañado de la oración, es un servicio que va hacia el fracaso. Perdura, sí, por la voluntad de Dios, pero por nuestra voluntad muchas veces se va hacia el fracaso. ¿Por qué? Porque nosotros somos débiles, anémicos, sí, y muchas veces nos desanimamos muy rápido. Primero, ¿por qué nos desanimamos rápido? Porque nosotros estamos esperando es la alabanza de los hombres, cuando nosotros deberíamos esperar la alabanza de quién? De Dios, que Dios sea el que nos agradezca a nosotros. Miren, cuando usted preste un servicio en la Iglesia, no espere que el párroco le diga, ay, felicitaciones, qué bien lo haga, porque si usted está esperando que el párroco le diga, felicitaciones, qué bien lo está haciendo, dice la Palabra de Dios, ya recibió su recompensa, que es la alabanza de quién? Del hombre, ya usted, no va a recibir nada de parte de quién? De Dios. Si usted es la persona esa que le gusta recibir ese tipo de alabanza, ¿verdad? Pues no tiene ningún sentido el servicio que usted está haciendo, porque usted debe servirles a quién? A Dios. Yo estoy en la Iglesia por y para, por y para Dios. Y si yo estoy por y para Dios, yo lo voy a hacer, sin necesidad de que me digan gracias, felicitaciones, qué bien lo hace. No debería ser mi primer interés ese. Si yo como sacerdote, estuviera aquí solamente por el simplemente hecho, de que el obispo me dijera qué bien lo hace, de qué serviría estar aquí. No serviría de? De nada. Tantas cosas que uno hace, que el obispo ni siquiera se da cuenta, pero yo no lo hago por el obispo, sino lo hago porque esta es la Iglesia de quién? De Dios. Igualmente es usted en el servicio que usted hace, lo tiene que hacer es porque esta es la Iglesia de quién? Y él le va a recompensar a usted en el último día. Su esperanza tiene que estar puesta, ¿dónde? En el Señor, lo hemos dicho muchas veces. Y nosotros debemos saber a qué nos estamos dedicando cada uno. Mira, hay gente que está metida aquí, allá, allá y allá. Y hay un refrán popular que dice que el que mucho abarca, poco aprieta. O sea, tiene tantas cosas que a la final no hace nada, ningún, no, no sé, cómo es, no se desempeña bien en el trabajo que debe hacer. Y eso es lo que pasa en el Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo del 1 al 7. Los apóstoles, los apóstoles estaban, dice la Palabra de Dios, llevando un servicio. ¿Cuál era ese servicio? Era el servicio de predicar la Palabra de Dios. Ellos llevaban ese servicio, en eso iniciaron. Llevando el mensaje de quién? Del Evangelio de Jesucristo. Llevando el mensaje de Dios. Pero también estaban atendiendo entonces a las viudas, dice la Palabra de Dios, en el servicio de la caridad. Y dice la Palabra de Dios que lo hacían todos, todos, todos los días. Lo hacían todos, todos los días lo hacían. La pregunta es, nosotros, ¿cada cuánto hacemos la caridad? ¿cada cuánto hacemos la caridad? Porque es un servicio que lo debemos hacer, ¿cada cuánto? Todos los días, todos los días. Sí, aquí hay una pastoral que se llama Caritas, ¿verdad? ¿y cuándo hacemos el servicio nosotros? ¿Cuándo? ¿Cuándo nos mandan? ¿De resto? Mire, decíamos hace tiempo atrás en una misa, decíamos, mire, hay que visitar los enfermos. En sus comunidades, ¿no hay enfermos? ¿Hay o no hay? Y entonces, ¿por qué no los visitan? ¿Por qué no van todos los días a ver un enfermo, mañana vuelve a otro, pasó mañana a otro? Y así sucesivamente hay que hacerlo todos los días. Mire, la gente se queja y dice, Padre, ¿y usted por qué no lo hace? Porque hay unos que son rebeldes, ¿cuchó? Hay unos que son rebeldes, que dice, Padre, ¿y usted por qué no lo hace todos los días? Porque yo tengo mi servicio. ¿Cuál es el servicio del sacerdote? ¿Cuál? Dice, es el servicio de la palabra y de la oración. Ese es el servicio del sacerdote, ese es el servicio de los apóstoles. Ellos se estaban dedicando a cuidar a la viuda y hacer la caridad todos los días. Y dice la palabra de Dios, mire, ellos convocaron entonces a la multitud de los discípulos y le dijeron, no es justo que dejemos el ministerio de la palabra y nos dediquemos a administrar los bienes. Porque la gente estaba apoyando, estaba haciendo ofrendas, estaba haciendo donaciones, para que se hiciera, ¿qué? La caridad. Y ellos entonces administraban todo eso bienes para poder hacer, ¿qué? La caridad. Y se estaban olvidando entonces, ¿de qué? Del servicio que ellos tenían que hacer. ¿Cuál era el servicio que tenían que hacer los apóstoles? Llevar la palabra de Dios. Por eso ellos van a decir, no es justo que dejemos el ministerio de la palabra de Dios y nos dediquemos a administrar los bienes, es decir, hacer solamente la caridad. No es bueno eso, dice. No está bien, no es justo. Porque estamos haciendo la caridad y nos estamos olvidando de predicarle a quién? A la gente. Por eso entonces hay una pastoral que se llama, ¿cómo? Caritas. Que son los encargados de visitar a quién? A los enfermos. Pero ellos, los de Caritas, están esperando que el Padre haga el trabajo de ellos. Y dice la palabra de Dios, ¿es justo eso? No es justo. Porque yo tengo que predicar la palabra de Dios y tengo que ponerme a rezar también mucho. Y ya están entonces los que hacen el servicio de la caridad, que son ese grupo especial. ¿Y sabe cómo tiene que ser ese grupo especial? Hombres de, hombres de, de fe. Tienen que ser hombres creyentes. Mire, en la pastoral de Caritas no puede entrar cualquiera. Porque puede ser que entre una papapiche y dañe todo el saco completo. No puede entrar a la pastoral de Caritas a la pastoral de la caridad no puede entrar cualquiera. Hay que tener mucho ojo para saber quién puede estar en esa pastoral y quién no. Porque si no, si entra una persona que no es de fe, puede dañar a quién? A los demás. Por eso dice la palabra de Dios. Mire, buscaron. A ver, vamos a ver si ustedes estuvieron atentos. ¿Cuántas personas buscaron? Siete. ¿Cómo se llama? Escogieron a siete, claro que sí. Sí. El primero, ¿cómo se llamaba? El primero. Esteban, sí. Él va a ser, este Esteban va a ser el primer mártir de la iglesia. Sí. Porque incluso San Pablo, nuestro patrono, va a estar presente cuando van a matar a Esteban. Es más, él les va a cargar a la gente, ¿cómo se les decía eso? La, la túnica, la, el manto que ellos usaban. Él, Pablo, San Pablo, les va a cargar a ellos la túnica mientras ellos apedrean. ¿A quién? A Esteban. Dice la palabra de Dios que era un hombre, ¿qué? Lleno de fe y del espíritu. Ustedes saben, ¿por qué les cuesta hablar? Hombre de fe y del espíritu. Mire, los que trabajan en cáritas tienen que ser hombres de fe y llenos del espíritu. Por eso decimos, no puede estar cualquiera ahí. Ay, padre, yo quiero estar en cáritas. No, primero hay que ver si es un hombre lleno de fe y del espíritu santo. Si es un hombre que viene a la Eucaristía, que lee la palabra de Dios, que es un hombre que sea de caridad, de entrega. Porque no cualquiera puede estar en esa pastoral. Porque si no, le va sembrando a los demás la pereza, la flojera y todas las cosas malas. El que está en cáritas no puede ser una persona floja. ¿Verdad? Que uno le dice, mire, hay que hacer un trabajo, dicen, no puede. Entonces, cuando decimos, vamos a un paseo, entonces ahí sí puede. Porque hay gente así en la iglesia. Hay católicos que son así, que un día no pueden y al otro día sí pueden. No, la palabra de Dios dice, mire, tiene que ser hombre de fe y hombre lleno del Espíritu. Hombre de fe y hombre lleno del Espíritu Santo. Mire, yo por eso le digo a los de cáritas, no, entre ustedes mismos, no, ustedes tienen que decirle al párroco, mire padre, fulano de tal quiere entrar y si el padre le da la aprobación entra y si no, no entra. Padre, pero usted sí es malo. Pues piensa usted lo que quiera pensar, pero no puede ser. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que los apóstoles fueron los que eligieron a quién, a estas personas, lo encogieron entre los discípulos, los presentaron y los discípulos dijeron que sí, estaban de acuerdo porque vieron en ellos que eran hombres llenos de fe y del Espíritu, hombres llenos de fe y del Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Mire, que son personas de oración. Felipe, y lo vamos a ver más adelante, Felipe va a ser un hombre de oración, aprendió del testimonio de Cristo. ¿Por qué aprendió del testimonio de Cristo? Porque él, cuando está siendo apedreado, está orando por aquellos que lo están apedreando. Señor, no tome en cuenta sus pecados, le va a decir Esteban. Entonces, el que está en Cáritas tiene que ser una persona ¿de qué? De oración. Si los de Cáritas ven que no es una persona de oración, sáquelo y dígale no, usted no puede estar aquí, usted no pertenece porque usted no es de oración, usted no se le ve la fe, a usted no se le ve el Espíritu Santo por ningún lado, usted lo que hace es quejarse, usted lo que hace es decir, usted lo que hace es todo, las cosas malas, nada de las cosas buenas, cuando uno dice vamos a rezar, usted dice que no, cuando vamos a misa, usted dice que no. ¿Cómo se le llama eso? Un pesimista. Y un pesimista no puede estar entonces ¿dónde? En el servicio de la caridad, no puede estar. Por eso, ¿y cuántas personas eran entonces los que estaban al servicio? Siete. Con siete es más que suficiente para hacer la caridad, el trabajo que se necesita hacer, dice la palabra de Dios. A veces nosotros queremos tener una pastoral donde hayan ¿cuántos? Muchos. Muchos. Pero a veces esa cantidad no sirve. Entonces, ¿qué es lo que nos dice entonces la palabra de Dios a nosotros? Mire, nosotros tenemos que buscar personas de calidad, de calidad. ¿Qué es lo que queremos nosotros entonces en la iglesia? Calidad. ¿No queremos? Cantidad. Sí, es calidad lo que nosotros tenemos que hacer. Mire, esto me recuerda a la experiencia de Narismendi. Un padre una vez me acercó y me dijo ¿y usted qué hace Narismendi? Y yo le dije al padre pues yo hago la misa todos los días. Y se quedó viendo y me dijo ¿y cuánta gente le va a usted todos los días? Y yo le dije van tres tres personas le dije yo tres y una de ellas se queda dormida le dije yo al padre sí socorro Isabel y Mercedes me acuerdo ya sí tres viejitas y se sentaban en la primera fila y yo hacía todo porque ni monaguillos habían allá ¿verdad? y yo hacía todo yo manejaba el libro me pasaba el cáliz todo y ellas a las tres sentaditas yo leía todas las lecturas la primera el salmo les predicaba así que durmieran yo predicaba ¿verdad? no crea que porque están ustedes y yo duro una hora uy el padre si dura una hora no estén ustedes o no estén estaban ellas tres y yo predicaba una hora yo entraba a las seis de la tarde y salía a las siete siete y pico con ella en la misa sí porque en la iglesia ¿qué es lo que queremos? calidad no cantidad a veces nosotros creemos que en la iglesia debemos tener ¿qué? cantidad y yo todos los días con las tres viejitas hacía la misa todos los días le hacía la misa a las tres viejitas y lo mejor de todo era que todos los que asistíamos a la misa toditos comulgábamos las tres viejitas y yo ninguno se quedaba sin sin comulgar y ¿sabe qué es lo triste? que a veces uno hace misa con un una muchedumbre y a veces ninguno se para comulgar comulga solamente el padre ¿verdad? y así pasa porque lo que el señor quiere es que nosotros seamos hombres llenos ¿de qué? de fe de hombres llenos del espíritu del espíritu santo y cuando iba el obispo Arizmendi eso la iglesia se llenaba decía el obispo me dijo una vez usted tiene que ir pensando como en agrandar la iglesia me dijo el obispo y yo solté la risa y él me dice ¿y por qué se ríe? yo le digo no monseñor porque esta gente viene es porque usted vino pero en realidad deberíamos quitar todas las bancas y dejar una sola porque son tres personas los que vienen todos los días a misa y por supuesto los domingos venían un grupito como de 50 personas pero de resto ninguno asistía sino solo los domingos lo que era de calidad se hacía presente todos los días en la misa y yo todos los días le hacía la eucaristía a esas tres personas y es ver nosotros de que muchas veces en este caso aquel padre que me preguntaba él decía yo con tres personas no hago una misa y es triste porque significa de que no está lleno ¿de qué? de fe y del espíritu aunque sea sacerdote pero ¿qué ama ser? son sacerdotes que se acostumbran a dar una misa con muchísima gente y si no hay gente no hay misa ¿verdad? y y la experiencia de la pandemia nos dejó mucho que decir ¿por qué? porque los sacerdotes aunque no hubieran fieles teníamos que hacer la la misa todos los días y muchos sacerdotes ¿qué hicieron? se acostaron a dormir un ejemplo ¿no? no sé si acostarían a dormir o no pero o sea para decir que no hicieron nada mientras que otros aunque sea algo hicieron por allí entonces esas son experiencias que nos enseña a nosotros mire que tenemos que estar llenos de fe y llenos del espíritu llenos del espíritu santo ¿por qué? porque mire todas esas cosas todos esos testimonios y todo esto tienen que ayudarnos a nosotros a crecer la palabra de Dios nos tiene que ayudar a nosotros a crecer y a pensar si yo estoy en este apostolado y no estoy haciendo oración estoy mal ¿qué significa? que ahora tengo que colocarme a hacer ¿qué? oración oración todos los días todos los días yo tengo que orar todos los días yo tengo que llevar la palabra de Dios todos los días yo tengo que hacer las cosas de fe porque yo debo estar llenos de esa fe y llenos del espíritu yo tengo que estar llenos yo no tengo que esperar a mi hermano hay gente que dice ay si usted no va yo tampoco voy es que si usted no ora yo tampoco yo tampoco oro no hago oración la palabra de Dios nos dice a nosotros mire debemos ser un grupo y un grupo lleno de qué de fe y lleno del espíritu así tenemos que ser nosotros los cristianos como en las primeras comunidades donde los apóstoles entonces oraron y dijeron ustedes se van a dedicar a esto mire los de caritas saben a qué deben estar dedicados y eso los enferman cada uno en su sector cada uno en su comunidad no hay por qué decirlo muchas veces se le ha dicho cuál es el trabajo y cómo lo deben hacer si lo hacen bien son hombres llenos de fe y llenos del espíritu y si no lo hacen están mal porque no se les nota la fe y no se les nota el espíritu están esperando que les digan qué hay que hacer cuando ya saben lo que deben hacer sin necesidad de qué demandarlos no hay necesidad ya se le ha dicho muchas veces cuál es el deber ser ya estos siete hombres se deben dedicar al servicio de la caridad vamos a hacer esto vamos a hacer aquello vamos a visitar a la viuda vamos a visitar a los enfermos vamos a atenderlos si están pasando alguna necesidad nosotros debemos qué atenderlos la otra vez yo fui por allá a visitar a un enfermo que me llamaron y lo tenían en mal estado en mal estado tenían al enfermo y entonces me dijeron padre y vio cómo estaba el enfermo y le dije yo sí y usted sí sabe cómo está mañana vaya y límpiele el cuarto porque no estamos solamente para ir ver y hablar si no estamos aquí es para qué para servir un servicio si yo visito un enfermo y veo que está en mal estado qué tengo que hacer hacer el servicio no divulgar ni decir nada es un servicio que Dios me está pidiendo que haga ahí es donde yo demuestro la fe y demuestro que estoy lleno del espíritu soy un hombre de Dios que viene a hacer lo que tiene que hacer dirá la palabra de Dios soy un siervo inútil que hago lo que el Señor me mande ya tengo que hacer no tengo que esperar que me lo pida tengo que hacerlo para eso el Señor me ha llamado para prestar el servicio el sacerdote a qué se debe dedicar a la oración y a la palabra de Dios y bueno cuando lo llaman padre venga para que visite el enfermo pues el sacerdote va y lo visita y lo unge y todo esto pero los encargados en sí para ese trabajo de visita diaria es los que están en ese apostolado hombre lleno de fe y hombre lleno del espíritu la pregunta que usted tiene que hacerse hoy es si usted está lleno de eso si usted está lleno de fe si usted está lleno del espíritu santo o no está lleno si no está lleno póngase a orar para ver si se llena y póngase a hacer el servicio porque a eso es que nos llama ustedes están aquí no porque yo los he llamado dice el señor sino porque Dios los ha elegido a ustedes no soy yo que los llamo al servicio es Dios que los llama al servicio ese que ustedes están haciendo de la caridad pues que ojalá nosotros le encontremos sentido a la palabra de Dios y a la oración en nuestra vida para que así alcancemos la vida eterna amén presentamos el pan y el vino junto a María venimos a ofrecer al niño de amor junto a María venimos a ofrecer al niño de amor al que ocurra el milagro Señor al que ocurra el milagro otra vez al que ocurra el milagro Señor al que ocurra el milagro otra vez junto a las hombres venimos a ofrecer la alegría y el dolor junto a las hombres venimos a ofrecer la alegría y el dolor oren hermano para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso que te sea grato Señor oremos que te sea grato Señor este sacrificio de expiación y de alabanza que te ofrecemos en honor de tu santo mártir San Martín para que nos obtenga tu perdón y transforme nuestra vida en una continua acción de gracia por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón levanta Demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo nuestro Señor porque la sangre del glorioso mártir San Martín derramada como la de Cristo para proclamar su fidelidad a ti manifiesta tu admirable poder que convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil robustece para que sea testigo tuyo por eso con los ángeles te cantan en el cielo así nosotros en la tierra a ti aclamamos diciendo sin cesar amén cosana 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 oh señor bendito el que viene porque el Señor con todos los santos cantamos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Cuando nosotros estábamos perdidos y éramos incapaces de volver a ti, nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo en nuestras manos para ser clavado en la cruz. Pero antes de que su brazo extendido entre el cielo y la tierra trazaran el signo indeleble de tu alianza, quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Mientras cenaba con ellos, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo, tomen y coman todo de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe, sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor Jesús. Igualmente, después de haber cenado sabiendo que iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo por su sangre derramada en la cruz, tomó el cali lleno del fruto de la vi, de nuevo te dio gracia y lo pasó a sus amigos diciendo, tomen y beban todo de él, porque este es el cali de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe, sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor Jesús. Cristo se entregó por nosotros. Por tu cruz y resurrección nos ha salvado, Señor. Así pues, al hacer el memorial de Jesucristo, nuestra Pascua y nuestra paz definitiva, y celebrar su muerte y resurrección en la esperanza del día feliz de su retorno, te ofrecemos, Dios fiel y verdadero, la víctima que devuelve tu gracia a los hombres. Mira con amor, Padre de bondad, a quienes llamas a unirse a ti, y concederle que participando del único sacrificio de Cristo, formen por la fuerza del Espíritu Santo un solo cuerpo en el que no haya ninguna división. Guárdanos a todos en comunión de fe y amor con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Jesús. Ayúdanos a preparar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos ante ti, santo entre los santos del cielo. Con Santa María la Virgen, su esposo San José y los apóstoles, y con nuestros hermanos difuntos, que confiamos a tu misericordia. Entonces, en la creación nueva, liberada por fin de toda corrupción, te cantaremos la acción de gracia de Jesucristo, tu ungido, que vive eternamente. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo, que se nos ha dado, digamos, juntos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, con el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Bien, nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos. Líbranos de todos los males, Señor, y concedenos la paz en nuestro día, para que, ayudado por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, conceden la paz y la unidad. Tú que vives y reina por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios, nos damos la paz. Que quitas el pecado, el pecado del mundo, en tierra, bordero de Dios. Que quitas el pecado, el pecado del mundo, de piedra, bordero de Dios. Que quitas el pecado, el pecado del mundo, la muerte a tu paz. La paz, la paz, la paz, la paz, darnos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno y que entre en mi casa. Pero una palabra tuya bastará para sanar. No soy digno y que entre en mi casa. No son digno y quepraztan. Si el canto de tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da fruto abundante, aleluya. Oremos, ya que en la festividad que celebramos hoy, nos has permitido participar en este sagrado banquete, que es el memorial de la muerte de tu Hijo, concédenos, Señor, participar también de su gloriosa resurrección en compañía de tus mártires. Por Jesucristo nuestro Señor. Quien cree en ti, Señor, no morirá para siempre. Quien cree en ti, Señor, no morirá para siempre. Por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte. Quien cree en ti, Señor, no morirá para siempre. Nicolás, Ana y Arruelas, descansa de sus trabajos, porque sus obras les acompañan. Quien cree en ti, Señor, no morirá para siempre. Dichos son los difuntos que mueren en el Señor. Quien cree en ti, Señor, no morirá para siempre. Yo sé que mi Redentor vive y que el último día resucitaré de la tierra. Quien cree en ti, Señor, no morirá para siempre. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Conceden, Señor, el descanso eterno. Que descanse en paz. Que el alma de todos los fieles difuntos, especialmente Nicolás, Ana y Arruelas, por la misericordia de Dios, descanse en paz. Vamos ahora a cantarle cumpleaños al monaguillo Matías Hoyo. Cumpleaños al monaguillo Matías Hoyo. Cumpleaños a ti, cumpleaños a ti, cumpleaños a ti, cumpleaños feliz. Cumpleaños a ti, cumpleaños a ti, cumpleaños feliz. Fuerte el aplauso. El Señor esté con usted. La bendición de Dios Todopoderoso, el Padre y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus trabajos, su familia, así les acompañen siempre. María, nuestra Madre del Cielo, le decimos, Dios te salve, María, llena eres de gracia. Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podemos continuar en paz. Gracias.